¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? El rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos mil. Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo. Bueno, y así continúa, hasta que aparece un dedo que escribe en la pared. Y fíjense, aquí, mientras estaban ellos bebiendo, aparece esta inscripción, Mene Tekel Parsin. Y aquí es Daniel donde le va a interpretar. Esta es la interpretación de las palabras, Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Entonces, queridos amigos, esta es una forma de decirnos también a nosotros, Ese dedo significa entonces Dios que escribe en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿Y qué será que nos dice el Señor? ¿Será que nos dice también Mene? Es decir, que nosotros estamos aquí con el reino contado, es decir, los días contados. ¿O será que nos dice el Tekel? Hemos sido pesados en la balanza del Señor y no hemos producido nada. ¿Será que eso también? ¿O será que esta tercera palabra, Parsin, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a otros? Es decir, queridos amigos, vamos a pensar, vamos a reflexionar, para que seamos conscientes verdaderamente de nuestro existir, de nuestro camino y sepamos que el Señor nos llama a realizar el proyecto de salvación en nuestra propia vida, aquello que Él nos ha regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.